¡Suscríbete al canal! Cuando José Hernández escribe en el Martín Fierro, en esa época, recordemos que se recuerda el natalicio, el natalicio de José Hernández. El natalicio, como corresponde. Nosotros somos muy de conmemorar las muertes, somos medio necróficos. Nos gusta más la necropsia que los natalicios. Este es del natalicio. Celebremos la vida. Sí, celebramos la vida. En ese tiempo se tomó mucha ginebra, la ginebrita, la caña, y se tomaba vino. No olvidemos que nosotros ya producíamos vinos allá por el 1750. Ya producíamos vino a nivel industrial. ¿Y qué ha nacido José Hernández? A nivel comercial. Porque ya mucho antes se producían vinos en los conventos. En los conventos, ¿para qué? Para celebrar las misas y todo lo demás. Pero producir vinos para vender desde 1750 a 1760 ya se hacía en las provincias de La Rioja y San Juan. ¿No al Mendoza? Todavía no al Mendoza. Al Mendoza muy poco. Mendoza tiene su boom con la inmigración española allá por el 1880, 1870. ¿Cuál es la cifra, Mario, entre lo artesanal y esa transición con lo industrial? ¿Cuándo podemos decir esto viró y ahora es industrial? Como para consumo, para vender. Yo, querida amiga, debes decir esto. Sí. Siempre es artesana. Siempre es artesana. Siempre es artesana. Porque el vino tiene que tener pasión para hacerlo. Como la pareja, que estábamos hablando de eso. De eso que estábamos hablando y que no lo vamos a decir. No, alegría. En pura uno nos pueden terminar. Resulta ser de que yo siempre digo de que una persona para que implante un viñedo que va a tardar entre ocho y diez años. Ocho y diez años. Hay que esperarlo, ¿eh? En empezar a dar sus uvas, sus frutos, para poder empezar a hacer vinos, tenés que tener mucha pasión, mucha paciencia y mucho amor para esperar todo eso. Por supuesto que cuando nacieron esos frutos, que vos pudiste hacer ese vino y lograste ese nacimiento, fue un parto, ¿viste? Hermoso donde decís, este es mi hijo. Pero todo es artesanal. Industrial, podemos decir que de manera industrial se producen los tetrabric, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se cosecha con máquinas. Hay máquinas que cosechan las uvas. ¿Es otra uva la del tetrabric? No, no viene de Marte ni de Venus. Es una uva que es uva. Sí. Pero es de otra calidad. Claro, de otra calidad. De calidad más masiva. O sea, para darte un ejemplo, en este espacio de Parral, en los vinos de calidad, en las uvas de calidad, hay dos racimos. En este espacio de Parral, en las uvas de menor calidad, pero de mayor productividad, hay 20 racimos. O sea que acá producimos un kilo y medio, acá estamos produciendo 20 kilos. Y eso hace la diferencia de la calidad contra la cantidad. Producimos mucha cantidad para hacer los vinos de manera industrial, como decimos en tetrabric, pero así todo requiere el cuidado de los viñedos, el desoje, las acequias. Porque esto no es una cuestión, como decir, de dónde va el agua, el tipo de agua que le va, cuando está nevando, cuando deja de nevar, cuando cae la helada, cuando viene la piedra. Es como que el tetra es un noviazgo y el otro es un matrimonio. ¿Podría ser? Estás llevándome para el lado del amor. Estás llevándome para el lado del amor, no sé si porque será viernes, si es el vino. ¿Se arrancó así? ¿Se arrancó así? Fuera de aire, el aire. Fuera de aire empezamos así, por eso. Es que el vino es tira. Ya sabemos por qué pide la cancena que pide la contra, entendemos todo. Mario, contanos de este que acaba de servirnos el Karim. Bueno, este vino que acaba de servirnos el Karim es un ras argentino, justamente, por favor, ven que es muy oscuro. Es un vino realmente con una púrpura muy intensa, donde no vemos, yo siempre les digo, miren así, a la vez que no se ven los dedos, es porque tiene una intensidad de color muy importante. En nariz hay un aroma frutal muy rico, pimentoso. Pimentoso, esa es la palabra. Dos. ¿Vieron qué? Está pimentoso. Y en boca, por favor, le ruego. Salud. 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 Agradable, deseoso. Quizás el primer sorbo no te da decir, ya quiero ser amigo tuyo, pero de a poco se va a ir haciendo amigo. Porque no nos olvidemos también que todo depende del momento y en el estado que estamos cuando tomamos. La gente que toma esto, Mario, hay que decirlo, porque viste que estamos en la época del verano. Sí, querido amigo. El que lo toma en la parte exterior de un lugar abierto, digamos, lo tiene que tomar siempre bajo la sombra, no al sol. Claro. No al sol. Esto tiene que saborarse siempre. Se puede tomar. Un dato importante. Es un dato muy importante. Aparte porque la luminosidad directa del sol no le hace muy bien a dos cosas. Primero al vino y segundo al cerebro. Porque yo he visto varios amigos que han estado al sol tomando vino y lo único que han logrado, aparte de satisfacciones, son una parva de mosca dando vuelo. El presidente del club Liverpool, Miguel Pérez, exactamente. ¿Toma el sol? Toma el sol a la sombra. Pero en el sol le cae mal. Le cae mal, claro. Porque el sol te hace... La palabra toma. Levanta la temperatura. Mario. Lo que tendremos que recordar también es a Guiraldes. ¿Por qué? Guiraldes nacido en San Antonio de Areco. El autor de Don Segundo Sombra. No sé ustedes porque son muy chicos, pero yo... Vendemos por Don Segundo Sombra. Por Don Segundo Sombra. Por favor. No le dejemos pantalla. ¿Quién no leyó Don Segundo Sombra en el secundario? Sí, señor. Sí, señor. Don Segundo Sombra en el secundario. Donde te daba todo lo que hacía el gaucho, cómo trabajaba el gaucho, cómo llevaba delante su vida el gaucho, con qué dignidad llevaba delante el gaucho. Y yo lo traslado hoy, lo traslado hoy, a la gente de campo. No solamente al arriero, al peón de campo, al que está la... A toda, toda la gente de campo. Karim. Porque nosotros que estamos en Santa Fe, debemos vanagloriar y debemos reverenciar el trabajo que realiza la gente en el campo. Mucha gente por ahí se agarra y dice, oh, mirá, ahí van los sojeros. Ah, momentito. Para tener ese campito de soja, te tuviste que comer varios garrones para tener ese campo de soja. Y si por ahí la suerte... ¿Por qué digo la suerte? Porque dependemos en este mundo global de qué? De todo lo que pasa afuera. A veces vos la tendés la vaca atada, o la burra atada decíamos nosotros en el Rioja, y de repente se le cae un barquito en Singapur y hace todo una oleada en Argentina. Nosotros tenemos que tener en este momento la suerte de que nuestros productos, los commodities, que se llaman, estén bien valorados a nivel mundial. Pero para todo eso tenemos que tenerlos los commodities, tenemos que tener las hojas, tenemos que tener el maíz, el trigo. ¿Y quién nos produce eso? Solo. No, la gente de campo. La gente de campo. Lo que pasa con la vitivinicultura, si no tuviéramos la cantidad de viñedos y la cantidad de hectáreas implantadas y todo lo demás, no tendríamos exportación. ¿Qué diferencia hay entre este vino que estamos tomando y este otro que tenemos aquí? Los dos son de la bodega raza argentina. Los dos tienen Malbec. Este tiene Malbec en estado puro, el que estamos tomando. El que estamos tomando, sí. Y el otro es un blend. Es un blend donde al Malbec se le ha agregado la Bonarda. La Bonarda lo ha redondeado. ¿Y lo hace más qué al vino o menos qué? Lo hace menos ácido. ¿Menos ácido? Porque acá tiene un desco de acidez. Sí, sí, sí. Tiene un desco de acidez. Y sobre todo que no tiene la temperatura adecuada porque Miguel siempre me pone los vinos que no corresponden con la temperatura. Ajá. Ahí está. Este. Y da el Bonarda limar esas asperezas, limar un poco esa acidez y darle un cachito más de dulzura. Sí. Le da un cierto dulzor el Bonarda. ¿Cuál es ese? El Bonarda. El Bonarda. El Bonarda es más redondo, es más frutado y domina un poco. Necesita un poco más de frío aparte. Sí, necesita un poco más de frío. Ajá. Sobre todo ahora que, escuchando, vos sacás el vino que lo tenés. El vino tiene que tomarlo a 13 grados, 14 grados permanentes. Sí. Este vino ya está en este momento en 20 grados, 22 grados. Sí. Nos guste o nos guste. Entonces, ¿qué está haciendo? Los alcoholes están más hacia la corona y hace que el vino tenga un mayor poder ácido. ¿Y a qué tipo de cliente se lo recomiendas? Si va a la esquina de Cuatro, Benilo y Tucumán. ¿A qué tipo de cliente? ¿Que busca en qué? Y a todos aquellos que dicen, vamos a tener sensaciones importantes. A todos aquellos que dicen, vamos a salir de ese vino. De la costumbre. Pasatista. ¿Es para ver River Boca, esto Boca Ardíder, por ejemplo? Sí, sí, porque esto te va a ayudar a la CB. Digamos, claro. Un vino potente. Con el asado, ¿no? Con todo lo que te va a pasar en ese momento, ¿viste? Mario, si voy a salir con una señorita, la invito a mi casa, por ejemplo. A ver, pero... En primeracito uno no puede hacer un asado, una carne, algo no tan contundente. Voy a pedir unas frituras. Unas frituras, unas ensaladas, algo medio light. Un bacon por ahí. Light, frituras. Bueno, light. Unas rabas. Unas rabas. Unas rabas. Unos aros de cebolla. En mis viajes he visto hasta mermeladas de tocino. Los llantos comen tocino en todo. No, no, no. De desayuno, casi, ¿no? Y el súper tocino, el sándwich de medio kilo de tocino. No, no es una barbaridad. O sea, que eso es el tocino, según la costumbre de cada gente. Se consume mucho. Si voy a comer algo livianito, así. Unas rabas, una aros de cebolla, unas papitas, rústicas. ¿Qué vino me tomo? Un rosé. ¿Rosé? Un rosé. ¿Qué es? En realidad un tinto. Porque si yo a este vino, la enóloga, porque la que hace este vino es enóloga. La enóloga, en vez de dejarlo con los hoyejos, durante todo el tiempo que estuvo macerándose, se lo hubiera retirado a los hoyejos, el color de este vino hubiera sido rosado. Y tendría el mismo cuerpo y la misma estructura. Pero sería más liviano, más suave y se lo podría tomar mucho más frío. Más verano. Claro, más verano. Más verano. ¿Recuerdan cuando traje yo un rosado que te dije? Sí, sí. Capaz que si no hay copa en un vaso, trago largo, dos, tres cubitos de hielo. Sí, sí, sí. Cambia el sabor. Disfrutar de la vida. Es genial. ¿Cambia el sabor de este vino, por ejemplo, en un vaso, el que todos tenemos en nuestra casa, si no tenemos copa? ¿Cuál es la esencia, la fragancia que se siente o no? No cambia el sabor, pero sí los aromas. Los aromas. Porque cuando vos lo pones en el vaso, los aromas despiertan directamente y se escapan. En cambio, en este tipo de copa, con esta curvilínea, donde toda la parte esta que se llama, esto se llama el Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. Donde está el Ecuador, ahí los... Los vieron que están en el trópico de cáncer ahora. Sí. Capricornio. En cualquier momento pasa el trópico de Capricornio. Mirá. Acá se están conservando los aromas. ¿Tanto en esta como en esta? Sí, sí, sí. Porque siempre, siempre fíjate que es más gruesa en el Ecuador que en la parte de arriba del pico de la copa, digamos. Por eso conservo más los aromas. ¿Qué vino para acompañar un buen chistito? Porque yo soy fanático de los... Me encantan, me encantan a mí. Me encantan. Perdón, no... No, es muy buena la pregunta. ¿También me gusta los chistitos? No, pero sobre gusto no hay nada escrito. Ajá. ¿Con qué vino puedo comer un chistito? El mismo. Con un merlot, porque el chistito es de queso. Ahí está. Él me quiere venir a correr con la vaina. Muy bien. Y no le da... No, no, no me voy a correr porque el chistito se hace de queso. Claro, el chistito le va al merlot. No, maíz y queso. Me encanta el chistito. Me encanta. Entonces con un buen merlot. Un merlot. Maestro, Mario. ¿Por qué? Mientras tanto lo tiene Jacobo Winner. Ahí en el... Sí. ¿Eh? ¿Pantalla? A ver, vamos a probar también el otro. Bien, vamos a probar el otro. Por favor, pruébenlo, pruébenlo al otro. Van a ver la diferencia que hay en el blend. Tráeme esa copa que está lista y le vamos a dar a Marianela. Muchas gracias. Ahí no más. Así puedo acotejarlo. Vamos a... Permitime que te lo voy a hacer que se despierte el... ¿Qué sería ese zarandeo, Mario? ¿Por qué uno lo ve? Ahí lo estoy despertando. ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy homologando. Lo estoy haciendo que los aromas vayan saliendo mucho más. Y ahora fijate. Muchas gracias. Muy amable. Tomá la de acá, de abajo del tallo. Ahí, de esa parte. Mirá qué elegante que está. Ah, es para una foto. Muy rico. ¿Vio? Se siente la diferencia, sí. El color es otro. Es otro el color, porque es más rubí, es mucho más rubí, no es tan oscuro profundo, el aroma es más frutado, más floral. Me quedo con este, yo también me quedo con este. Me dio más verano, me dio más verano. Esa era la idea. Pero ese que tenemos ahí, Malbec solo, imagínense en tus pagos un lechoncito de esos criados a maíz. ¿Criados a maíz? Sí, sí. Eso que tengo yo. Lo tengo yo. Lo tengo yo. Es más rico. Es más rico. Pero sí, porque el chancho... Sí, de los restos de la frutilla. Yo le voy a decir algo, esto es científico. Escúcheme. El chancho tiene una cosa muy especial. La carne de cerdo adopta el aroma y el sabor de lo que come. Ahí está. Y sí, sí, sí. Le estoy hablando al periodista. Tiene razón. Tiene razón. Le estoy hablando al periodista. Afirmando. ¿Por qué más le voy a decir? Agárrate un lechón de esos corondas que se alimentan, se crían y se alimentan hasta los... Digamos que llega a los 11 kilos, ¿no? A chancho, chancho. Hasta los 11 kilos. O sea, un lechoncito adolescente. Y esa carne es media rosadita, porque no lo creo. Mirá vos. Pero sí, soy capaz de traer de corondas la procedencia que venga un pedazo. Sí, pero lo mismo pasa con cualquier animal. La vaca, la dejada. Pero el lechón llena más. Inmediatamente. Inmediatamente es ese. Y nosotros no nos volvemos rosados a tomar vino, ¿no? No, nos volvemos rosados con el amor. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso! Todos vamos a levantar nuestra copa. Vamos a brindar, Mario. Gracias por la visita. Al contrario. Gracias por invitarme. Gracias por su paciencia. ¡Viva el amor! ¡Viva el vino! Conociendo del vino sus tradiciones, sus costumbres, su historia. Como siempre es un placer recibir, como cada viernes, al señor Mario Baja. Lo encontrarás en la esquina de 4 de Enero y Tucumán. Que así lo decía Horacio, el pueblo guararí. Si el vino viene, viene la vida. ¡Vamos!